Y muy buenas a todos, mi bro Liza, que otra vez con un novio, ya soy Carl Luthi Warzone por el canal de mi bros Y esta vez con una partidaza, una partidaza que estuvo re épica Bueno, ya saben que siempre digo un poquito lo que pasa en la partida Para no dejar los santos en el aire, no, bueno Me hice varias kills, no me acuerdo si fueron 13 o 11, no me acuerdo si fueron, no me acuerdo cual fue el número Pero bueno, me hice una Warzone victory genial con este equipo random Obvio que juego con random porque todavía no tengo un equipo Bueno, encontré un equipito, ahí como ven el nombre Encontré un equipo, pero ese equipo no está muy activo que digamos Así que juego casi siempre solo, por no decir siempre Y bueno, lo que quiero decir, my brothers, es que la partida estuvo buenísima Y bueno, no hay mucho que decir de la partida, no les quiero contar todo el spoiler Porque si les cuento todo el spoiler, no la van a disfrutar, ¿no? Pero bueno, ya saben que se pueden suscribir, comentar, darle a like, darle a esa campanita para siempre ser el primero de mis videos Y si quieres que te dedique una victoria, una partidita a ti, my brother Que te dedique una win a ti Solo comentalo y aparecerás en el próximo video, acá en la pantalla Y te dedicaré la victoria, solo tienes que comentar, my brother No, yo no sé que le es de complicado escribir un comentario Escribe un par de letras, dedícame una win, brother Si quieres hacerlo, ya sabes, esta es interacción con el público y quiero interactuar contigo, brother Así que si quieres que te dedique una win, ya sabes lo que tienes que hacer, my brother Antes de que me haga muy famoso y te tenga que pedir otros requisitos Bueno, dicho lo dicho, te doy muchas gracias por estar bien en este video Y te dejo con este nuevo gran partidazo, my brother Así que a darle ¿Dónde está el reconocimiento? ¡Envíenlo! Aquí hay dinero Regresamos a la base para reavancecernos Granada letal, aquí ¡Ah! ¡Estoy bajo fuerza en el vivo! ¡Una baja limpia! ¡Ah! ¡Estoy bajo fuerza en el vivo! ¡Una baja limpia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soldado enemigo hasta allá! Mi ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! UAB aliado arriba ¡Va una aturbidora! ¡Atenco a IOTE! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Atenco a IOTE! ¡Atenco a IOTE! UAB enemigo arriba ¡Listo! ¡Voy en camino! ¡Atenco a IOTE! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ataque a IOTE! ¡Atenco a IOTE! ¡Ajúrate! ¡Atenco a IOTE! ¡Ya está acercándose! ¡Mejor! ¡Estamos en el círculo! ¡Vengan! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando barrido del radar! ¡Iniciando barrido del radar! ¡Vamos hacia arriba! ¡Enemigos por aquí! ¡Atenco! ¡Atenco a IOTE! ¡Ya está avanzando! Nueva zona segura de Mielano! ¡Me está moviendo! ¡Veo movimiento! ¡Soldado enemigo hacia el caso! ¡Veo movimiento! ¡Lo quedas tú! ¡Hazlo! ¡Estás entre 10! ¡Excelente trabajo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!